Como se ha visto en las últimas semanas, la gente de YouTube se ha dedicado a criticar este juego, y no solo los youtubers, sino todo el mundo del gaming en general. Yo en lo personal también lo hice, pero con el modo zombies, porque la verdad, el estado actual de zombies da mucha pena. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en realidad este juego tiene una belleza muy profunda al igual que World War II? Que en realidad es un gran juego y tal vez llegaría un poco a lo infravalorado. Para eso, he decidido comprarme el juego de una vez por todas, ya que el juego salió con muchos bugs y errores externos. Lo probé, jugué, y debo decirles que en cuanto multijugador, es buenísimo. Tal vez no mejor que los Call of Duty anteriores, pero sí mejor que los actuales. Cuando jugué Modern Warfare y Cold War, sentí el juego muy pesado. Mucha gente campeando, por los mapas grandes y más, y más que nada lo sentía pesado por el skill-based matchmaking. Pero con Vanguard, la verdad, me siento muy a gusto jugándolo. Tal vez era que cuando lo compré, no tenía muchas expectativas sobre el juego, y al final terminó sorprendiéndome, y es que un día jugué a Vanguard, y la verdad, perdí la noción del tiempo. Comencé jugando como a las 2 de la tarde, y terminé de jugar como hasta las 10 de la tarde. A lo mejor no es mucho, pero con Cold War y Modern Warfare, solo jugaba 2 partidas, y me terminaba cansando del juego. Hoy en día, me ha despertado el querer subir todas las armas al nivel máximo, y conseguir camuflaje atómico del juego. Y eso solo lo sentí con Black Ops 1, o sea, hace cuando era todavía un pibe. A día de hoy, cuando tengo tiempo libre, me dan ganas de perder ese tiempo jugando este juego. A ver, ya para que por fin me haya decidido comprar mi primer pase de Battle of Duty, ya es mucho que decir. Y significa que este juego ha cumplido con su propósito. En cuanto a mapas, es como todo Call of Duty. Hay mapas enormes, medianos y pequeños, pero en realidad todos los mapas son relativamente buenos. Sobre todo los pequeños y medianos, como Shipman, Dust House, Decoy e Eagle's Nest. La verdad, son mapas muy divertidos y frenéticos, y el mapa de Castle es plenamente hermoso. Yo amé y encontré mucha paz en ese mapa, con esa ambientación que tiene. La campaña está bien, hay cosas muy interesantes que esta ofrece, y en cuanto a zombies, aún no lo he podido digerir muy bien. En conclusión, tal vez ese juego no valía la pena cuando salió, pero ahora en este momento te lo recomiendo que lo compres. Aún tiene uno que otro bug, pero ya casi no se ven, y no afecta la partida como antes. Espero les haya gustado este video tanto como me gustó a mí al hacerlo. Les dejo los links en mis redes sociales en la descripción, y sin nada más que decir, me despido. Bye.